Buenos días, segundo día y medio de pesca aquí en la estancia y hoy vamos a ir a pescar a un río que zigzaguea, lo vais a ver ahora en imágenes con el dron, alrededor de lo que es la estancia y vamos a pescar trucha marrón. Salvedino es el mismo río que pescamos a la llegada por la mañana, así que con muchísimas gracias. Ahí tengo a Óscar Padre y a Óscar Hijo que se están cambiando. Como veis tenemos ahí guardacañas, donde guardamos los baleadores y nada, a disfrutar. Mientras tanto están regando por aquí todo y hace un día sin viento, por fin. Bueno, mirad, ya Tomás está aquí preparado, que se viene con nosotros. Bueno, hora del desayuno. Hoy hace frío, eh. Tengo las manos heladas. Ya me están esperando porque he estado volando de un desayuno 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 de un desayuno. El dron. Y bueno, vamos para adentro. Mirad, el fuego enchufado. Uff, aquí sí que se está caliente. Y vamos para adentro. Buenos días. Perdona que estoy grabando, eh. Y a desayunar por aquí. Mirad, os voy a mostrar el libro de visitas de la estancia. ¿Qué año empezasteis? 2013, ¿no? 2013. Por lo que estoy viendo. Sí, sí. 2013. Están en inglés muchas de ellas. Exacto. Bueno, lo voy a pasar un poquito rápido para que lo puedan ir viendo. Dicen por aquí de fondo estoy oyendo que hoy no os va a hacer buen día. Así que fantástico. Mira qué nevada. Les caen 180 milímetros de agua a lo largo del año. El año pasado 60. No es nada. Y nos comentaban que están teniendo mucho problema con el ganado. Tienen que quitar carga de ganado al monte. Porque si no se pierde el sustrato. Y entonces están teniendo grandes problemas. Luego no les compran la lana a buen precio. Bueno. Bueno, nosotros somos la familia Biotaristizábal. Este es un emprendimiento que comenzó mi hijo, Juan Manuel. Él se recibió de licenciado en turismo. Y bueno, esta fue una idea totalmente de Juan. Él empezó a buscar, digamos, cuál sería lo que puede aportar a una producción ganadera. Y es justamente el turismo. Tenemos cosas muy interesantes. Tenemos una historia reciente muy fresca. Que es lo que interesa mucho porque, bueno, somos la historia viva todavía aquí en Patagonia. Nosotros somos tercera generación de los que fundaron este campo. En 1936 se fundó este casco. Era Paco Aristizábal, el padre, el fundador. Después siguió el hijo, Francisco Aristizábal. Y bueno, esto fue heredado por María Fernanda, que es la hija de él, que es mi señora. Y bueno, y juntos con los chicos hemos apostado al turismo. Porque bueno, las mentes se van abriendo, las situaciones van cambiando. Y uno tiene que amoldarse para poder sobrevivir. Bueno, vamos allá. Ahora sí que sí, para el río. Vamos a la carretilla y no grabas. ¿Qué carretilla? Venga, hostia, cógela. Abrimos la tranquera. —Se acaba de almorzar. —Firвет Fa, nos que guapo el zorro. Se ha comido una liebre. Bueno, menuda mañana tenemos, hoy sí que sí. Acabamos de llegar y ahora nos cambiaremos, preparamos todo y a pescar. Bueno, estamos acá en el río Peque, vamos a pescar el tramo medio, por así decirlo. Vamos a hacer todo pesca río arriba, que hay pozos buenos, muchas curvas y vamos a buscar en lo posible los peces en la superficie. Vamos a hacer pesca con secas, el día acompaño. ¿Qué encontraremos? Fontinalis y... Hay fontinalis y trucha marrón, hay ambos. Fontinalis que para los que no lo conozcáis son los albelinos que llevamos en España, ese mismo pez. Y a la hora de pescar alternamos pesca streamer o pesca seca, iremos viendo, ¿no? Sí, sí, lo que mejor de. Perfecto. Venga, muchísimas gracias, Tomás. Bueno, empezamos la mañana y mientras estaba montando todo, iba a hacer un vuelo de drone, hemos visto una trucha nada más llegar, que se estaba cebando aquí debajo nuestro. He volado el drone para arriba, se ha puesto Óscar al lanzarle, ¡fuah!, perfecto lance. La trucha la ha cogido, era un anzuelos y muerte, la llevaba un rato clavada y adiós. Pero bueno, empieza bien la mañana. Desde aquí, desde el punto en el que estamos, conseguimos ver bastante río porque va cizagueando y era la única trucha que se estaba cebando. Así que, bueno, hemos decidido poner los dos la mosca seca, porque somos unos apasionados de la pesca mosca seca, y vamos a ir buscando entre los meandros a ver si hay alguna trucha que come en superficie para lanzarle. Cruzamos los dedos, si no igual nos toca pescar un poquito con el streamer, ya iremos lo que estamos viendo. A ver si truchas y chalvelinos, a ver qué tal se da el día. Venga, a por ellas. Ha empezado bien. Venga, que buena, que buena. A por las algas. Atento, mira a la mosca que igual se gira. Vale, otra vez. Muy bien. Uy, quito, 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 que va, se gira, que va, que va, que va, que va. Eso. Mira, atento, eh. No, a ti no, a ti no. Buenísimo. Ya. Qué buen vídeo te estoy haciendo, Óscar. ¿Puede que sea un salbelino? La veo rara. Sí, creo que es un salbelino, eh. Sí, sí. Tén sale que no vaya para las matas. Salbelino, salbelino, Óscar. Ay, claro, bueno, el primero de mi vida. El primero de tu vida. Ah, claro. Ay. 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 Mira, que bonito, que no platee tanto, eso, eso, un poquito más arriba, vale, le voy a quitar la búsqueda, vale, ya está, mira que guapo, bueno, pues lo soltamos, eh, sí. Así, 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 levanta la del aire, levanta la del aire, a ver, a ver, a ver, a ver, qué bonita, brillana, brillana, la trucha, la trucha, qué bonita, qué bonita, espera, que le voy a hacer un detalle al pez, genial, ahí, ahí, qué bonita, vamos, dos truchas preciosas, aquí una por Oscar y otra por Adrián, pescada, soltamos una, y ahora voy a desanzular la otra, que buena, que buena, que buena, un doblete, tío, no me jodas, ya te he dicho que ahí era muy bueno, ya te he dicho que ahí era muy bueno, ya te he dicho que ahí era muy bueno, la cola un poco para afuera, preciosa, preciosa, al agua un poquito, así, 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 qué bonita, que no platé, eso, 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 oh no, qué bonito vídeo, bueno, aquí voy con Oscar, padre, que vamos corriendo para el coche, porque nos hemos obcecado ahí encenegado pescando, y no nos íbamos mirando el reloj, habíamos quedado la una, y ya deben ser la una y diez, así que, nada, no he podido casi grabar con esta cámara, pero lo que habéis visto, Oscar no ha parado de coger truchas con el escarabajo, ha puesto un escarabajo naranja, iba pescando los agujeros al lado de las orillas, y salían unas truchas marrones preciosas, también ha cogido un salbelino, que lo habéis visto, el primer salbelino que, que ha pescado Oscar, y el único, ¿no?, del día, pero bueno, la verdad que muy bien, muy bien, muy bien la mañana, mucho mejor que el día de llegada, que estuvo más flojo, y luego yo he estado pescando con el streamer, y con el streamer barriendo, salían las truchas, muchas atacaban, se giraban, ¡fuah!, espectacular, se fallaban muchas truchas, pero movías muchas, y bueno, nos lo hemos pasado muy bien, a ver qué tal ha ido Oscar hijo, que se ha quedado con Tomás, al lado del coche, y nosotros tenemos aquí una paliza ahora de caminar, que estamos haciendo ejercicio a base de bien. Hoy, ahora, iremos a comer al lodge, porque estamos relativamente cerca, y una vez hayamos comido, regresaremos a pescar otra parte del río, el viento se está levantando nuevamente por la tarde, pero bueno, ya el día lo hemos echado, y hemos disfrutado a base de bien, así que, seguir viendo el vídeo, que aún veréis coger más peces hoy. Hoy, mirad, lo que nos está preparando aquí Pedro. ¡Buah! De Capón, de acá del campo, carne fresca. ¿Carne fresca del campo, no? ¡Oh, qué buena pinta! Sí. Veis que son costillas finitas, entonces es un animal chico. Sí, sí, sí. La mejor carne argentina. Bueno, gracias. El mismo fuego, lo pone abajo, entonces se mantiene. Mirad, como plantas de barro, así de barro. Ah, claro. Como ha quedado, ¿eh? La carne, ¿eh? Claro, claro. Sí, pero ahí dura la más. Bueno, vamos a aprovechar. Me voy a hacer una cerveza. ¿Eh? Mirad uno más. Ahí lo tenéis. Estamos hablando de la afición que tienes. ¿Oyes? ¿Oyes, Óscar? ¿De qué? Que la afición que tienes. Que dice tu hijo que aunque cayeran chuzos de punta... Habría que salir a pescar. Habría que salir a pescar. Sí, sí. Sí, sí. A ver si... ¿Qué hace Tomás? Estamos aquí ya cargando todo para la bebida... 60 kilómetros por hora. Para ir a pescar por la tarde. 60, 60. 60, 60. Según la predicción. Sopla. Si esto dentro de 3 horas, cuando lo recamos, ya no va a hacer. Sí. Claro. Bueno, empieza la tarde. Sopla. Al igual que ayer se ha levantado un montón de viento. Y vamos a pescar al lado de la estancia. Mirad. Ahí detrás estaban Óscar, padre, hijo y Tomás. Y la estancia está detrás mío, a mi espalda. Y el río... Al lado de la furgoneta. Que va cizagueando y no sabes ya ni por dónde va. Es todo meandros y... Bueno, a ver qué tal se da. Yo... No creo que se repita lo que hemos vivido esta mañana. Porque las condiciones son complicadas. Pero... A ver. Vamos a empezar de entrada pescando con escarabajos. Al igual que por la mañana. Vamos allá. Bueno, pediros disculpas si se mueve mucho la cámara. Pero es que hace mucho viento. Pero pese a ello estoy disfrutando de uno de los mejores ratos de pesca de mi vida. A ver. Os comento. Estamos... No sé si se ve el río. Espera. Voy a girar la cámara. Ahí está pescando... Oscar, padre. Que va mano a mano. Es un río que se puede saltar casi de un lado para el otro. Y vamos pescando las paredes. Debajo de las... De la vegetación. En las orillas. Y hay unas truchas más raras. De 30, 40 centímetros. Increíbles. Les echas un escarabajo. Ahora mismo llevo un escarabajo naranja. Cae. Y... Cuando sale el golpe. El pez va lento, lento, lento. Y lo coge. Y encima es que es... Ves el pez salir de... De debajo de la vegetación. Es... Alucinante. De verdad. Una pesca... De ensueño. Venga. Vamos a seguir edando. Venga. 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 Gracias por ver el video. 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 Sí, suelto. Sí. Es dificilísimo. Ya os digo que no tiene nada que ver con lo de esta mañana. Atentos, que hay un truchón tremendo. No te acerques más, Óscar. A ver... No te acerques más. Ahora, 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 ahora. Le ha debido a ver. No te acerques más. Gracias por ver el video. 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 Me dice aquí Óscar que me toca porque está sacando una trucha pequeña y vamos a truchar a cada uno. Nada, Óscar, continúa, mirad, continúa, continúa tú, sí. Te toca ahora que yo he sacado esta. Que os comento, veréis que he grabado una pollada de huevos, eran como una especie de ánades. Íbamos caminando y han salido, es decir, han saltado del nido y lo he grabado un segundo y luego de ahí nos hemos ido. Los hemos dejado casi 100 metros de distancia para que volvieran rápido al nido. Os lo digo porque si os pasa alguna vez esos huevos hay que intentar que no se enfríen y guardar distancia, olvidarlos de la pesca y tirar para adelante. Entonces, eso, que si lo he grabado no ha sido un capricho sino casualidad porque nos ha saltado de los pies. Y nada, por aquí seguimos luchando contra el viento. Vamos pescando una trucha cada uno, algunas las grabamos, otras no. Ahora están un poquito más complicadas. Más que más complicadas es que es más difícil lanzarles por el viento, pero bueno, pese a ello, disfrutando mucho. Me dice Óscar que me toca, pero... Bueno, nos vamos del río. Son las siete y media de la tarde y sopla muchísimo viento. Ya estamos pescando un ramal y hemos dicho que regresamos. Estamos encima, cerca del lodge. Hoy ha sido un gran día. Por aquí, cuenta, cuenta. Un día extraordinario. Lo mejor de lo mejor. Parece mentira, el riachero que hay y qué truchas tiene más hermosas. Y luego, que lo que estábamos hablando ahora mismo, entre los dos, que es que los hemos estado pescando. Todo el día seca, con escarabajos, muchas a pez visto. Una pesca... Toda la seca. Espectacular. Espectacular. Ha sido, bueno, bueno, increíble. ¿Para qué más? Bueno, pues nada, ya acabamos el día. Hemos disfrutado aquí un montón. Y mañana seguramente nos toca un Spring Creek con Salvelino, que va a ser ya la bomba. Y nada, ahora de regreso para el coche. Y pondremos algunas imágenes ya del final del día. Vamos para allá. A caminar. Que hemos pegado una paliza, pero buena. Nos queda aún. Adelante. Bueno, este lugar, para muchas personas, es como solían pescar cuando eran niños. Esa es la sensación de que le da a mucha gente. Es el río donde uno tiene que caminar, recorrer y ir descubriendo básicamente, posito por posito, lugar por lugar, dónde están los peces. Y es una pesca para hacer de manera muy relajada y entretenida. Es definitivamente una pesca para ir disfrutando a medida que se camina. Entonces eso a mucha gente le trae unos buenísimos recuerdos. Y además es algo para hacer con algún amigo, para disfrutar los momentos, las tomadas, cuando uno hace la pesca. Y yo creo además de que a nivel físico no es exigente. Entonces también eso a mucha gente le es un atractivo. Porque no es andar entre boulders, no es andar en un río que baja muy fuerte. Es un río tranquilo. Entonces también tiene un gran atractivo eso. Maravilloso. A mí una de las cosas que más me ha llamado la atención también es la combinación de tener trucha marrón con fontinalis o salbelino que llamamos nosotros, que para nosotros es súper llamativo el poder pescar este tipo de peces. Y luego que son ríos muy pequeñitos. Lo digo desde la perspectiva de España. Son ríos muy pequeños en los que se cogen truchas grandes y a mosca seca. Que en pocos sitios yo he vivido ese tipo de pesca. O sea, a mí me ha fascinado, lo digo por mí, pero también por Oscar, que me ha estado acompañando toda la jornada de pesca. Bueno, justamente dentro del programa que hacemos, los ríos son spring creeks, lo que se llama. Son básicamente ríos que se alimentan durante las primaveras, se llenan de agua. Entonces también son ríos que son muy ricos en alimento. Por ende, esas truchas grandes. Entendido. Y pueden salir de recovecos que uno no se espera claramente. Espectacular, ¿eh? Cuando ves que cae la mosca ahí a la orilla y de repente sale la trucha plaz. Es muy, muy divertido. Acá la verdad que en Patagonia Sur somos mal acostumbrados, ¿no? Sí, sí, sí. Tenemos pesca de bichos grandes. Pero sí, esa es una combineta que en muy pocos lugares se da. El tener continalis o la salurinus y la trucha marrón. La verdad que desde... ahora no voy a hablar solo de vuestro destino. Me ha parecido muy interesante el viaje que hemos hecho porque hemos estado pescando en strobel, peces trofeo, que seguramente no es la pesca que a mí más me apasiona, pero coger esos peces y pescar también al barrancoso una vez en la vida para mí me ha parecido espectacular. Y luego poderlo combinar con una pesca totalmente diferente, que es un poquito más técnica que con truchas marrones, con fontinalis, pues al final acabas haciendo un viaje muy completo y es lo bonito de... Claro, quizás unas truchas que están casi en esteroides. Exactamente. Ahora pesca totalmente delicada. Correcto. Entonces, bueno, ahí abarcas mucho. Eso es. Y está bueno. Y solamente a horas de distancia. Eso es. Bueno, pues muchísimas gracias, Tomás. A ver qué tal mañana, que nos vamos al río de los albelinos. En fin, venga, gracias, gracias. Mirad la cerveza. Drive Fly.